No llevaba la amnistía. Y a todos los que le han preguntado han dicho que no, que la amnistía no cabía en la Constitución. Por lo tanto, si quiere hacer amnistía, venga, yo cortaría el tráfico. Muchas gracias. Tú cortarías el tráfico, dices. ¡Aquí va a España! Esperanza Aguirre ha cortado el tránsito para que los españoles se manifiesten con plena libertad. Ya han tomado la calle.